Ahí ahora está el punto. Definimos sistemas expositivos que resaltan la oferta, el producto, sea en el lineal, sea en un contexto sectorial, en el interior de una farmacia, porque depende también del tamaño de la farmacia, intentando visualmente eliminar los elementos que distraen. Es decir, un buen mueble es el que te enseña el producto, no el que te lo oculta y ves primero el mueble. Llamándolo mueble, que es una palabra muy fea, yo la llamo sistema expositivo. Nosotros hacemos sistemas expositivos, que luego, a pesar de crear la arquitectura dentro, crear una forma, una comunicación, lo que hacen también es trabajar. Es decir, los puedo modificar, puedo reestablecer otro asset expositivo porque empiezo a mover también lo que es el surtido al cabo de un tiempo, necesito reconfigurar los lineales, necesito atender a unas necesidades de packaging, porque una cosa es tener un mueble, una cosa es tener un aparato, un sistema expositivo que te permita evolucionar en base también a los estudios de packaging que tiene cada casa, cada laboratorio o cada empresa de productos. Una vez lo cuelgo, una vez es grande, una vez es pequeño, tal. Aquí tengo que adaptar a veces mi farmacia a lo que hace la industria, de la confección.